¿Cómo que esto cuesta 10 mil euros? Ay, pues es baratísimo, es baratísimo Eh, yo por eso siempre compro en esta marca Siempre tienen súper buenos descuentos Ay no Ay no, es que ya estoy en una encrucijada O sea, ¿cuál me llevo? Bueno, vean el lado positivo, vamos a tener una bolsa nueva Es que son tan diferentes O sea, si usted no trabajara aquí señorita, ¿cuál se llevaría? La verdad Ay no, ya se le activó la isla de las bolsas Ay, qué bueno, porque ya estaba bien olvidada Ay no, es que me acabo de comprar una, pero esa no tenía este puntito Y ahora, pues mira, es reconocible otra bolsa Otra bolsa totalmente No, el dinero es para sus hijos Ay qué, lo merecemos, hemos tenido un año muy difícil Bim bam, bim bam Ay no, pues me llevo todo esto Es que una no puede venir por una cosa porque sale con 10 Bueno, es que esta marca para mí es mi mumuso No, 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 no CC por Antarctica Films Argentina